Música Música Es un deleite para mí Al recibirme con Dios Y sabor a tu corazón Y tu amor sangre Jesús Es un deleite para mí Al recibirme con Dios Y sabor a tu corazón Por tu sangre Jesús Y son palabras Por mi Jesús Y son palabras De tu gran amor Señor Que no puedo comprender Que siendo tu el Rey Ya la has quedado Tienes que huir de paz Que no puedo comprender Que no puedo comprender Que siendo tu el Rey Que no puedo comprender Que siendo tu el Rey Que hayas quedado Que en este unir el paz Música 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 Gracias.